Pues empieza la temporada de huracanes. Para aquellos que no conocen lo que es un huracán, ponga usted mucha atención. Y en dos días viene, como le decía, un congreso sobre huracanes y van a estar hoteleros y expertos en huracanes. Va a estar Adrián Martínez, secretario de Protección Civil. Va a haber mucha gente muy interesante que... Nuestras cámaras van a estar ahí y lo voy a compartir. Pero escuchamos a Fernando Loría. Él es un experto. ¿Quién es Fernando Loría? Ciudadano común y corriente, Oscar. Como tú, como cualquiera. Que ha vivido muchos años en la península. Y que, de alguna manera, ha estado muy en contacto con todos los fenómenos y con todas las cosas que hemos vivido en los últimos 40 años aquí. Entre ellos, el tema de huracanes. Producto del huracán Isidoro. Fue algo que me llevó a empezar a investigar todo este tema de huracanes. El tema de por qué suceden, cada cuándo suceden, qué intensidad tienen y cómo podemos protegernos. Porque fue, no sé si tú te acuerdas, el huracán Isidoro en Mérida pegó muy fuerte. Y empecé a investigar, empecé a investigar en todos sentidos. Más que como fenómeno, la parte de cómo me puedo proteger, qué hacen en Estados Unidos en temas de protección contra huracán. Y bueno, eso es lo que me tiene hoy, prácticamente 19 años después de Isidoro, aquí. ¿Qué es Huracán Solucion? Mira, es una empresa que nace hace 18, 19 años, 18, y que precisamente nace por un huracán. A raíz de Isidoro, Chris Rotten, que es el fundador de la empresa, y en Estados Unidos, él tenía una empresa de bienes raíces. Y resulta que esa empresa de bienes raíces, en alguno de sus proyectos, se ve afectada por un huracán. En ese momento, él dice, no es posible que aquí en México no podamos tener lo que tenemos en Estados Unidos. Hay un poquito más de estudio en temas de huracanes. En Estados Unidos ya empezaban los sistemas de protección contra huracán, tanto de aluminio como de polipropileno, que fueron los primeros sistemas. Se dedican a instalar protección contra huracanes durante el paso de Vilma en México y de Catrina en Nueva Orleans, que fueron el mismo año. Ellos detonan una serie de investigaciones que los llevan a concluir que hay otros materiales que se pueden utilizar que no sean polipropileno. Y que se puede proteger mucho mejor, con muchísima más resistencia, más efectividad, mucho más fáciles de poner. Hasta el huracán 2018 en Florida, que es el que de alguna manera detona que el producto que teníamos en la venta, que es una lona balística. Finalmente, la naturaleza lo prueba. Y ante esa prueba de la naturaleza, el producto sale en un 99% de efectividad. Ese mismo producto es el que hoy en día, años después, en algunos de nuestros mejores clientes aquí en La Riviera, están protegidos con ese hotel. ¿Qué busca esa protección? Pues no solo la protección física, sino garantizar que una industria como la del turismo opere de la manera más rápida después del huracán. Y nuestra preocupación es precisamente esa, que los estudios de frecuencia y severidad en temas de huracán indican que estamos entrando en ese periodo de cuatro o cinco años de alta frecuencia de huracán. Entendiendo todo ese contexto y el contexto de lo que venimos saliendo de algo mundial que es devastador, no sé si has recorrido, me imagino que sí, últimamente la zona turística desde Cancún hasta Tulum. Pero hay hoteles que han cerrado, hay hoteles que apenas hoy están funcionando al 20 o 30% de su capacidad. Hoy en día estamos en puerta de probablemente un regreso en el semáforo. Es un tema de cultura muy importante, Oscar. La gente hoy en día, tú sabes que la población que hay en Quintana Roo es muy flotante. La gente que hoy está en los puestos laborales es gente que viene de la Ciudad de México, del centro, de Puebla. En su gran mayoría nunca han vivido un huracán. Nos tenemos que informar, tenemos que saber qué hacer, qué no hacer, cómo protegernos, cómo podemos ayudar socialmente y al gobierno a de alguna manera agilizar todo esto. Y ese es un tema también que por ahí tenemos, estamos creando un espacio que es un foro de huracanes. Por eso la iniciativa de crear este foro. Exactamente. La iniciativa es juntar o sentar en el mismo lugar a los actores principales en términos de la industria hotelera, que son principalmente los hoteleros, obviamente. Tenemos a Diego Cortés, el ingeniero Diego Cortés, que es el presidente de la CEMIC, Delegación Quintana Roo. La parte de cómo ha cambiado la industria de la construcción y qué debe seguir cambiando en términos de arquitectura y materiales. Tenemos obviamente al coordinador estatal de protección civil, Adrián Martínez, en términos de normatividad, de qué ha cambiado desde Vilma hasta ahorita. Tenemos a la industria aseguradora, que ha cambiado la industria de los seguros. Entonces, es súper importante, sobre todo el tema de reaseguro para una industria como la hotelera. Tenemos un experto que viene de Miami, de la Asociación Internacional de Protección contra Huracanes, Scott Purcell. Tenemos a Arturo Rosales en representación de la Asociación de Hoteleros. Y creo que no se me escapa nadie. Bueno, un servidor que estaría yo ahí de opinión y preguntón. Así es. ¿Cómo es, Oscar? ¿Y esto se va a celebrar qué día, Fernando? Esto es el 27 de mayo. Esto va a ser, no sé si se puedan decir nombres de hoteles. ¿Y cómo no? Este va a ser en el Hotel Grano Asis Piramid en Cancún, en la zona hotelera de Cancún, 27 de mayo a las 6.30 de la tarde. Por temas de COVID, el evento está restringido a 40 personas. Esas 40 van a ser asistentes presenciales, todos ellos hoteleros. Pero se hará una transmisión simultánea para gente que quiera registrarse de manera virtual. Tenemos una página que es forohuracan.com. Ahí se pueden registrar. Les haremos llegar la información que se genere desde el foro. Y además información importante como no solo el pronóstico para este año 2021, sino qué cuidados, qué recomendaciones podemos tener, a quién debemos acercarnos dependiendo de la zona en la que estemos y crear una conciencia de protección que nos permita, Oscar, en un futuro no muy lejano, ser el primer estado en México con una real política de protección contra huracanes, como lo existe en la Ciudad de México en temas de sismos. Sabemos que en Quintana Roo hay muchas comunidades que sufren el embate de huracanes que no tienen la posibilidad de invertir o de tener un sistema de protección, no tienen refugios habilitados. Protección Civil ha hecho un gran esfuerzo, pero aún no es suficiente. Y si sumamos esfuerzos, la iniciativa privada, empresas como la nuestra, la industria de seguros, los hoteleros y las autoridades, creo que podemos garantizar que la mayoría o gran parte de la gente pueda estar en un refugio seguro, porque de nada sirve que un hotel esté protegido al 100 si cuando se reabra una semana después no hay gente que colabore con él. Los colaboradores estén preocupados por estar en sus comunidades, de alguna manera, pasándola mal. Entonces no tiene sentido, tendríamos que estar todos protegidos para que la industria salva. Entonces tenemos que garantizarle al turista, al colaborador y al inversionista que la protección es lo mejor posible. Entonces la cita es el 27 de mayo a las 6 y media de la tarde en el Gran Oasis. En el Gran Oasis, Salón Yucatán. Tenía que escoger un salón que esté acorde con la zona. Salón Yucatán, 6 y media, es un evento que va a durar 2 horas, 2 horas y media aproximadamente. Ahí estaremos al pendiente contigo. Muchas gracias, Oscar. Al contrario, gracias a ti por el espacio, por el interés y porque seguramente serás también un actor principal en este tema de cultura. Hemos hablado de la corresponsabilidad que debemos de tener para combatir al COVID-19. Hemos escuchado a tres personas, al doctor Moisés, a Tavi y a Marisabel de la Cruz Roja que nos han dado un ejemplo de lo que es ser un voluntario y entregar parte de su vida sin recibir algo a cambio, sino la satisfacción de salvar vidas. Hablamos de los huracanes también, como lo acabamos de escuchar. Pronto tendremos más información. Pero, amigos, quiero pedirles a ustedes que tengamos corresponsabilidad. La situación en Quintana Roo, principalmente en Cancún, es muy grave. Es muy grave por ti, por ti, por mí, por todos los que no están haciendo caso. La verdad, ¿hasta cuándo vamos a cambiar? ¿Hasta cuándo vamos a reaccionar para salvar vidas? Y algo muy importante, que no estamos haciendo en ningún lado del Estado. La sana distancia. Si te vas a vacunar, guarda la sana distancia. No te tienen que decir que la guardes y que te hagas y que se organice. Organícese tú. Ser responsable, por favor. Organícese tú. Estoy en mi casa, por eso estoy en ladridos. Bueno, este programa ya terminó. Espero que haya servido de algo. Y por lo pronto, yo sí voy a seguir ladrando más contra el COVID-19. Le voy a ladrar a usted y le voy a ladrar a quien tenga que ladrar y le voy a decir de cosas. Si no, se pone el cubrebocas correctamente. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Y háganlo imposible, por favor, para pasar a mejor vida en vida. Estamos en peligro. Después no tiene caso. Y la vida es muy breve. ¡Suscríbete al canal!